Música Curso Transferencia del Conocimiento Módulo Propiedad Intelectual Los acompaña Carlos Londoño, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Constitucional del Alma Mater y de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, laboro en la Unidad de Transferencia del Conocimiento adscrita al Programa de Gestión Tecnológica de la Vicerrectoría de Extensión. El módulo se dividirá en dos secciones. La primera relacionada con el concepto de propiedad intelectual como tal y sobre una de sus áreas como lo es el Derecho de Obtenidad. La segunda parte hará referencia a la variedad de vegetales y, especialmente, a la propiedad industrial. En la primera que corresponde a esta charla, abordaremos, a su vez, cuatro temas. ¿Qué es la propiedad intelectual? Su definición, las ramas que la componen y la regulación que de ella se tiene en la Universidad de Antioquia. Luego conversaremos sobre el contexto e importancia de la propiedad intelectual en la institución. En el tercer tema, nos adentraremos en los Derechos de Autor, esto es, sobre qué recaen, quién es el creador, cuál es el concepto de titular y qué derechos otorgen. En el cuarto y último, explicaremos para qué sirve y cómo se realiza el trámite de registro de obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La propiedad intelectual. El objetivo buscado en esta unidad es que comprendamos su concepto, qué es, a partir de qué y cómo se organiza o estructura y cuál es el elemento común a todas las áreas que la componen. Pensemos la propiedad intelectual como un término paraguas que cubre diversas áreas. Como un árbol con tres ramas, los Derechos de Autor, la propiedad industrial y las variedades vegetales. Y esa ramita pequeña podrían ser los aspectos relacionados con la misma que no entran en dicha clasificación, como lo serían los nombres de dominio, los derechos de imagen, los datos, el acceso al recurso. Pero, ¿qué es la propiedad intelectual? Su definición es la siguiente. Conjunto de normas que protegen las creaciones provenientes del talento o ingenio del hombre dentro del campo científico, literario, artístico, industrial o comercial y que son dignas de reconocimiento jurídico, concediendo a los creadores y a otros titulares unos derechos sobre aquellas y subsidiariamente unas obligaciones frente a la sociedad. ¿Qué podemos decir de esta definición? Que existe un tipo de bienes, llamados inmateriales o intelectuales, para distinguirlos de los físicos como un apartamento o un coche, que son propiedad de algo. El elemento común sería que el propietario tiene un monopolio de explotación y nadie puede usar la creación sin su autorización, salvo casos excepcionales, como por ejemplo en los derechos de autor, que se llaman limitaciones o excepciones y la más conocida y usada será el derecho de cita. La propiedad intelectual entonces tendrá tres ramas, la propiedad industrial, las variedades vegetales y los derechos de autor. Pero ¿cómo se organiza o clasifica? El punto de partida es que existe una creación proveniente del talento del hombre y de acuerdo con el tipo de creación se llevará a una de estas ramas. Si hago un locosímbolo, como el escudo de la universidad, irá al área de signos distintivos, mirenlo aquí, que hace parte de la propiedad industrial. Si obtengo una nueva planta, estará en variedades vegetales. Si pinto un cuadro, si escribo un libro, si realizo una escultura, estará en el área de derechos de autor. Es importante saber dónde se alinean, porque dependiendo del área, la forma, los requisitos de protección, así como los derechos que se otorgan, son diferentes. La reglamentación. Entre las normas que regulan la propiedad intelectual se encuentran los tratados internacionales, las decisiones andinas y las leyes internas. En derechos de autor, las más importantes son el convenio de Berna, la decisión andina 351 y la ley 23 de 1982. Esa norma lo que van a regular, digámoslo de manera sintética, es lo siguiente. ¿Cuál es la creación? Por ejemplo, en nuevas creaciones se llaman inventos. ¿Cómo y por cuánto tiempo se protege? Por ejemplo, en variedades vegetales se deben proteger a través de un certificado de obtentor de variedades vegetales. ¿A quién se entiende como creador? ¿Qué derechos se otorgan a los creadores? ¿Y en qué momento o circunstancia las personas pueden usar esas creaciones sin tener que pedir permiso o autorización? Debemos añadir que prácticamente todas las universidades, por recomendación de la OMPI y otros organismos, tienen sus propios reglamentos de propiedad intelectual. Para nosotros son las resoluciones rectorales 21.231 y 39.44. La primera es el estatuto de propiedad intelectual y la segunda, la forma en que se distribuyen las regalías provenientes de la explotación de las creaciones. ¿Qué es lo que hacemos con estos estatutos? Es bajar al planeta universitario las normas generales, precisar de quién es la propiedad intelectual, de lo que hacen los profesores, empleados y estudiantes, establecer reglas para realizar proyectos o actividades conjuntas con otras instituciones donde se involucre la propiedad intelectual. Se determina el modelo de administración y se generan unos estímulos para los creadores. La propiedad intelectual en el contexto de la Universidad de Antioquia. Nuestra intención es, en este punto, mostrar, hacer explícito que el centro, que el núcleo de las actividades de la universidad es la propiedad intelectual. Esta es nuestra percepción, y de no considerarla así, que por lo menos lleguemos al entendimiento, al acuerdo de que es un elemento relevante en todo lo que hacemos. En el Estatuto General se establece que la institución tiene por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento mediante actividades de investigación, de docencia y de extensión. Estas son las que llamamos comúnmente como áreas o procesos misionales. En la docencia, en la formación de pregado y posgrado, en los cursos de extensión como este, el conocimiento que se transmite y todo lo relacionado con él, digámoslo en forma esquemática, se materializa en una creación y ésta está protegida por la propiedad intelectual. El penso, el programa del curso, la conferencia como tal, la presentación, las imágenes que se usan, los exámenes, los trabajos de grado, las lecturas propuestas, los videos que se cuelgan en Internet, el software que se utiliza y un largo etcétera, que son propiedad intelectual. En extensión no están solo los cursos, sino también las actividades artísticas como conciertos, cine, club, obras teatrales, servicios de consultoría, asesoría que incluyen, por ejemplo, informes. ¿Y qué son todas estas cosas? Creaciones protegibles por la propiedad intelectual. En esta diapositiva podemos ver el organigrama de la universidad, consejo superior, consejo académico, rector, vicerectores, facultades, escuelas, institutos. Lo que queremos resaltar es que la tercera área misional de la institución, la investigación, no se desarrolla bajo esa estructura administrativa, sino a través de los grupos de investigación. Ello genera cierta tensión en todo el manejo de los proyectos que ustedes deben tener en cuenta y que es propia solamente de las instituciones de educación. Y es que la investigación lo hacen los grupos de bajo su lógica organizativa, investigadores principales y co-investigadores, estudiantes, etcétera. Pero todo lo administrativo y contractual debe responder a las formas y estructuras legales de la administración. La vicerectoría de investigación nos dice que tenemos 272 grupos reconocidos que cuentan con más de 5.000 integrantes que crean permanentemente. Ahora volvamos a la relación entre la investigación y la propia intelectual. La razón de ser de un grupo de investigación es, como es obvio, investigar. Y se investiga a través de proyectos en los cuales se establecen una serie de compromisos, productos o resultados. Tanto conciencias como la universidad a través del COE han clasificado los entregables en cuatro tipos. La invitación es que veamos esos productos en la lógica bajo la luz de la propia intelectual. Miremos que comprende. La generación del conocimiento, de nuevo conocimiento, está representada en artículos, libros, capítulos de libro, obras artísticas como guiones, multimedia, partituras, cortometrajes. También están variedades vegetales, patentes y presentación de ponencias en eventos internacionales. La producción técnica y tecnológica serían diseños industriales, esquemas de circuito intragrado, software, planta piloto y prototipos industriales. y la apropiación social del conocimiento. Tenemos como productos la generación de contenidos divulgativos, artículos para revistas, multimedia, páginas web, blog, cartillas, libros de divulgación. También se forma recurso humano, estudiantes. Estos que hacen, ¿cuál es su trabajo final? La tesis, el trabajo de investigación. Están también los proyectos de participación ciudadana y los espacios de formación científica, donde debemos conversar y llegar a unos acuerdos con terceros en cómo vamos a desarrollar los proyectos y cómo va a ser y se va a manejar la propiedad intelectual de esas creaciones que hacemos. Se podría decir, y eso es lo que yo quería mostrarles, que el 90% o más de los entregables que tiene conciencias o el CODI como producto, resultado de investigación son propiedad intelectual. Finalmente, miremos el proceso de transferencia del conocimiento. Aquí está la gráfica. Identificamos, valorizamos, aseguramos, protegemos, comercializamos, activos del conocimiento y en otro lenguaje, en nuestro lenguaje, ¿qué son activos del conocimiento? Creaciones protegibles por propiedad intelectual. Con esta perspectiva, ahora sí, adentrémonos al tema de los derechos de autor. Como habíamos dicho, la propiedad intelectual tiene tres áreas, la variedad de vegetales, la propiedad industrial y los derechos de autor. Miremos la definición de esta última. Son aquellos que poseen los creadores de obras literarias, artísticas o científicas sin importar el mérito ni su destino. Es una definición simple y precisa. empecemos a desagregarla. ¿Cuál va a ser el objeto de protección? Las obras. Y esas obras pueden ser música, libro, artículos científicos, esculturas, pinturas, videos, póster. Cuando hacemos esta clasificación de las creaciones, lo que estamos haciendo es eliminar del área de protección de los derechos de autor otro tipo de creaciones como pueden ser los inventos, las marcas o los diseños de circuitos integrados. El otro elemento a resaltar de la definición es que sólo se salvaguardan las creaciones, las creaciones provenientes del talento. Esto implica que no se protegen las ideas sino la forma en que éstas son expresadas. Que yo quiero hacer un curso de propiedad intelectual que trate los temas de qué es la propiedad intelectual, cuál es su importancia en la universidad, cómo opera, el que va a estar dirigido a profesores y personal administrativo, esa será la idea. Y cualquiera la puede usar y montar el curso, el mismo curso. Lo que se va a proteger es esta presentación en PowerPoint que es la forma en que se concretó esa idea. Esa es la creación, esa es la obra. Tampoco se protegerá lo realizado por animales o máquinas. Sobre este último punto hay un gran debate sobre qué hacer con las creaciones mediadas por la inteligencia artificial. El tercer aspecto relevante es que no importe el mérito. Miren por ejemplo a la izquierda unas fotografías que tomamos de internet. La primera no tiene nombre, parece, un tablero pintado con tis pero fue vendido por 70 millones de dólares. La segunda es una fotografía de la cama del artista Tracy Emin que atrapa al espectador con exploraciones de su vida privada que reflejan las emociones universales. Y la tercera es la descomposición de unas lechugas. Al derecho de autor no le importa si son obras de arte o no son obras de arte. Lo único que le importa es que son unas creaciones surgidas del talento del hombre y por tanto están protegidas. el último elemento es que tampoco importa el destino sino la forma en que está expresada. Eso se puede ejemplificar con la receta de cocina. A diferencia de las patentes cualquier persona puede leer la receta y hacer la sopa de calabaza y zanahoria. Lo que no puede hacer es copiarla tal y como está escrita sin permiso de su propietario. Si los derechos de autor son aquellos que poseen los creadores de las obras la pregunta lógica es ¿cuáles son entonces esos derechos? Las normas los han clasificado en dos. Los derechos patrimoniales y los morales que a su vez se subdividen en el derecho de paternidad el de integridad el de ineditud el de retracto y el de comunicación. El más relevante es el de paternidad por el cual se exige que el nombre del autor siempre debe aparecer al pie de la obra que ha creado. Y si alguien lo elimina y se hace pasar como tal va a configurarse la figura que denominamos plagio. Los derechos patrimoniales incluirán todas las formas y posibilidades que tenemos de usar o explotar las obras ya sea reproduciéndola que es cuando editamos un libro o sacamos fotocopias comunicándola públicamente como en una conferencia o en una transmisión por radio o una forma que ha adquirido una relevancia absoluta en estos últimos tiempos que es utilizar las obras a través de internet lo que llamamos técnicamente puesta a disposición. la traducción a otro idioma el convertir una novela en un libreto para TV serán formas de transformación y el préstamo de la biblioteca se entiende como una modalidad de distinción. Entonces los derechos patrimoniales fundamentales serán estos cuatro y son la forma en que podemos usar y explotar las obras ellos están limitados en el tiempo a diferencia de los morales que son perpetuos en caso de que los titulares sean personas naturales se protegerán por la vida del autor y 80 años y si es una persona jurídica serán protegidos por 70 años a partir de la publicación cuando pasa este tiempo las obras entran a lo que llamamos el dominio público que significa que cualquier persona puede usarlas sin pedir autorización y sin pagar por esa autorización pero bueno expliquemos más en detalle el consejo de ti la persona que detenta los derechos morales siempre será el creador el dueño el propietario de los derechos patrimoniales se le conoce como titular y está representado por un símbolo que todos ustedes conocen que es la C encerrada en un círculo que es el famoso copyright entonces cuando ustedes ven digámoslo en un libro la forma de escribirlo es C cerrada en un círculo que significa todos los derechos reservados a nombre de quienes están reservados quién es el titular es lo que sigue en este caso la universidad de Antioquia y de último se coloca el año de publicación en principio los derechos patrimoniales son del autor por eso se le llama título al originario pero cuando esta persona es trabajador contratista de prestación de servicio o un empleado se presumirá que los derechos pasaron a ser del patrono empleador o contratante esto significa que todo lo que hagan los profesores de la universidad de Antioquia le pertenece a la universidad la segunda forma de que existe un titular derivado es cuando vendemos esos derechos que técnicamente se llama sesión y cuando seguimos siendo dueños pero permitimos que otros lo usen se llama licencia la otra posibilidad que esos derechos pasen a otra persona es cuando el autor fallece y se le trasladan a los herederos listo lo anteriormente expresado se ve reflejado en nuestro estatuto de propiedad intelectual que en el artículo 23 dice que los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por los docentes y servidores públicos en cumplimiento de sus obligaciones le pertenecen a la institución en el caso de los estudiantes como ellos se matricularon para educarse y nosotros tenemos la obligación de formarnos la regla general será que las creaciones que ellos realicen como las tesis los exámenes los productos intermedios les pertenecen por último queremos llamar la atención sobre el hecho de que la universidad buscando estimular la producción y que esas creaciones sean transferidas a la sociedad decidió entregar a los creadores el 33% de los recursos que reciba por la licencia o explotación de la propiedad intelectual esos recursos tienen el nombre técnico de regalías entonces son el 33% para los creadores y el 8% para los grupos de investigación es por eso que en todos los proyectos de investigación se firma un documento que se llama acta de propiedad intelectual en el cual los creadores vinculados a nosotros a la universidad se distribuyen ese 33% el último punto que trataremos es el registro ante la dirección nacional de derechos de autor la dirección es una entidad del gobierno nacional a la que le corresponde el diseño la dirección administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derechos de autor y derechos conexos estos últimos son los de los artistas productores fonográficos y organismos de radiodifusión para los propósitos de esta charla la función más relevante de la dirección es la del registro de obras que ya en este año superó el millón de registros es importante tener en cuenta que para el derecho de autor no existen formalidades para la protección las creaciones nacen protegidas por el solo hecho de crearlas y en todos los países del mundo ese es un elemento diferenciador por ejemplo con los inventos que se deben proteger normalmente a través de patentes donde la protección es solo en el país donde se solicitó y obtuvo la patente esta conferencia esta presentación ya está protegida desde el momento en que se elaboró y nadie puede usarla sin nuestra autorización ahora cuando hablamos de registro lo que se pretende es inscribir las obras y los contratos relacionados con la venta de estas ante la dirección en la práctica lo que se hace es que ellos nos guardan una copia de la obra como en una bodega y nos dan una certificación de que la tienen archivada indicando el nombre de la obra quienes son los autores y quienes son los titulares de los derechos si las obras ya están protegidas desde la creación ¿para qué es el registro? la principal ventaja de ese registro es que se presumirá que quien está inscrito como autor es el creador de la obra adicionalmente en caso de plagio podremos tener una prueba de la creación que realizamos para los profesores e investigadores tiene efectos adicionales como lo es en el caso del software que estos deben estar inscritos para que le otorguen puntos salariales igualmente ese registro facilita la instrucción en el CV Lab y en el Group Lab de las creaciones el registro en nuestro país es gratuito y puede hacerse virtual o físicamente en el caso de la universidad es muy importante entender que el trámite debe hacerse a través de la unidad de transferencia y no directamente por los profesores porque si no se hace así no va a quedar a nombre de la institución el procedimiento interno se inicia con el diligenciamiento de unos documentos por parte de los profesores o investigadores estos son el acta de distribución de regalías el contrato de sección el formato de solicitud y una copia de la obra que quieren registrar los revisamos los adecuamos y cuando tengamos listos y en limpio tramitamos las firmas del rector y de los creadores ya desde la unidad la registramos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en un proceso que puede durar aproximadamente un mes hemos concluido así este recorrido subcinto sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor esperamos que les haya permitido conocer o recordar los conceptos básicos sobre el tema y que los puedan incorporar a los procesos de transferencia del conocimiento que les haya